hola estamos aquí en la laguna negra mañana vamos a hacer a subir en el carro al nevado del ruiz al nevado y al volcán porque es al mismo tiempo un volcán también entonces hicimos una parada aquí y pueden ver la laguna negra se llama esta laguna porque antes hace muchos años esto antes de que el cambio climático y que el volcán erupcionará pues esto era nieve pero pues a partir de eso se fue desguelando y quedó esta laguna miren lo hermosa que es también lo que hicimos fue acampar aquí digamos esto se llama laguna negra y aquí de camping a 15 mil pesos por persona incluidas de desayuno son tres mil ochocientos metros entonces va a ser un poco frío pero estamos preparados y bueno ya entonces es una buena cosa también porque estamos levantándonos para mañana subir exacto ustedes pueden hacer este mismo plan si quieren un plan económico y tienen tiempo hacerlo así venirse un día antes y traer una carpa nosotros siempre cargamos con una carpa porque es la forma más barata de viajar porque así como este lugar ofrece zona de camping en muchos lugares lo ofrecen ya saben que aquí la tiendita del frente ofrece servicio de camping y esta es la zona de camping pagamos 15 por persona y está incluido el desayuno está aquí en la laguna negra ahí al lado hay una tienda y ustedes pueden preguntar nosotros preguntamos y nos dijeron que si había una zona de camping ya armamos aquí nuestro camping como pueden ver una carpa muy pequeña siempre sí muy básica siempre les recomendamos que carguen una carpa pequeña porque les va a hacer el hospedaje siempre mucho más barato en muchos lugares siempre se puede acampar bueno y se llegó la noche está lloviendo lloviznando y ya mire ya tenemos todos los sleeping y vamos a pasar la noche acá y no está haciendo tanto frío la verdad tenemos capas nos sentimos bien estamos a 3.800 bueno mañana sabemos qué tanto dormimos si un truco es que se pongan ropa por capas acá yo ya tengo aquí debajo me puse este térmico y tengo tres capas de ropa aquí debajo entonces su gorrito sus guantes y a dormir buenos días estamos a tres mil ochocientos treinta y cinco metros solo vivimos bien la noche frío pero lo podemos hacer mire el llamado ruiz divino no 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 Y este es el desayuno aquí, donde nos estamos hospedando, en el camping, se llama Kumandai, miren, chocolate, huevitos, arepa, queso y una rosquita. Bueno, aquí estamos subiendo al navado, como pueden ver, la gavina es fuerte, pero la carretera está buena para todo tipo de carros. Bueno, llegamos y básicamente estamos en el Parque Nacional de los Nevados, la parte norte, entonces estamos esperando una intención, que es obligatoria, para tratar de ver lo que más se puede en la jornada de Don Luis. El día está un poco nublado, esperamos que la cosa cambie y podamos demostrarlo más. ¿Ustedes también pueden solicitar acá el servicio de camioneta? Pues nos acabaron de decir que un carro bajito, pues va a tener un poco de dificultad para la subida, porque como ha llovido, entonces está enlodado, entonces para que sepan, ustedes acá pueden dejar el carro y también tomar el servicio de camioneta, que son 40 mil pesos, que pues nos parece un precio súper justo. la tarifa son 34 mil pesos por persona para ingresar acá, y pues aparte ya es si ustedes quieren alquilar la camioneta para que les salga el recorrido, nosotros decidimos tomar ese paquete, porque pues venimos con un carro bajito, entonces no queremos tener inconvenientes, pero ustedes si tienen un carro alto, una camioneta, pueden hacerlo. Entonces uno sube el carro y llega hasta este punto, donde les dan una inducción, y también les ofrecen coca, que es bueno para el soroche, lo que nosotros llamamos soroche, más de todo. Fuera de eso, suprimos dos caudales muy importantes en Colombia, uno es el río Cauca y el otro el río Matalén, imagínense. ¿Y ya vamos aquí en el carro? La carretera siempre está muy afectada y se les complica un poquito más. Claro. ¿Y de qué ciudad es lo originario? Pues aquí lo tenemos en estado líquido, observamos todas esas nubes que vienen subiendo, en estado ya gaseoso, y mucho más arriba donde están todos esos glaciales, ya en estado sólido, entonces miren qué interesante, ya lo encontramos en esos tres estados. Vamos a ver todo el ejemplo, miren todas esas nubes que vienen subiendo y las que tenemos acá sobre nosotros. Todas esas nubes vienen cargadas de humedad, ganan en altura, chocan con todas estas montañas que igual están y cumplen esa función también de la necromasa. Se llaman planta gorrígida. Miren, guarda en su interior mucha agua. Y hasta aquí pudimos llegar porque pues el volcal tiene una actividad muy alta en estos días, entonces no podemos subir hasta donde queríamos subir, pero bueno, estamos muy contentos aquí, porque aprendimos mucho, la verdad, aprovechen la guía turística que da el parque, es espectacular, se aprende muchísimo. Este es un lugar que se llama, ¿cómo se llama? El Valle de las Tumbas. Entonces, pues lamentablemente está un poquito nublado porque dicen que desde acá se puede ver muy bien el nevado, pero bueno, estamos aquí, estamos disfrutando también de la nieblina, también se siente rico estar acá, sentir la tierra, sentir el ambiente de páramo. Llegamos ese puente y ascendemos un poco más y llega a ocurrir un evento con el volcán por ese puente, baja parte del... Se nos viene la cosa y el carro no puede... Se lleva al puente y ya todos quedamos atrapados en la parte alta, ya no hay forma de baja. Claro, claro. Por seguridad, por eso nos permiten solo... Claro, hasta el sol. Se echó presión sobre la roca y la va rompiendo de esa forma, sí, la va fragmentando y por eso se ven las grietas así, pero son procesos muy, muy lentos, demasiado, demasiado lentos. Todos estos son lavas sólidas, antiguas erupciones lávitas. Miren cómo... Bueno, aquí es el punto donde cuando está despejado pueden ver algo del nevado, pero... Pues no lo vemos, pero igual estar acá es... Se siente muy bien, se siente maravilloso. Así que vengan acá y pues ojalá tengan un buen clima. Claro que el guía nos dice que esto es muy beneficioso para el nevado, porque hay mucha nieblina y esto ayuda a que la montaña no se esté descongelando tan rápido. Esto ayuda pues al cambio climático, ¿no? A que no se desviele tan rápido. Porque dicen que más o menos... ¿Cuántos años te queda? Al Santa Isabel aproximadamente cuatro añitos más o menos. ¿Y a este? Este se calcula que puede demorar un poquito más, se dice que entre 15, 20 años aproximadamente, pero no es como muy seguro. Al Santa Isabel le quedan tres y aquí le queda más o menos como 15 años. Para que esa capa glacial ya desaparezca. Exacto, para que la capa glacial se desaparezca. Bien, madrugar y hacerlo hoy. Tristemente, la única cosa es que pues como Marga lo dijo y lo digo otra vez, pues obviamente queríamos ver el nevado. El nevado está atrás de nosotros, obviamente lo captamos abajo, pero ya aquí en esta altura no podemos. Aquí tengo cuatro mil trescientos cincuenta en mi reloj y pues hombre, es interesante. Vengan igual que no vean nevado, o sea, estar en el momento, como conocer, ver cómo el tipo de vegetación funciona, la roca, es maravilloso y el lugar tiene cosas interesantes. Vengan. Bueno, no tuvimos un día súper despejado, pero la verdad valió la pena, vengan a verlo. La verdad es muy difícil saber qué día va a estar despejado, pero igual estar allá, sentir el volcán, estar cerca, es espectacular. También recuerden que como el nevado está en actividad, no dejan subir hasta más arriba, entonces tengan en cuenta eso y pues no se pongan, no se enojen con los guías si no, si no pueden verlo como uno quiere que es clarito y lo puede captar con la cámara, entonces les doy esa recomendación porque pues igual tienen que disfrutar solamente el estar allá y el estar en un páramo, es delicioso y además también aprendimos muchísimo acerca de los páramos. Así es, fue un tema maravilloso, cada vez se aprende más, es un lugar que vale la pena conocerlo, a veces seguramente se verá más en el nevado, otras veces no tanto porque se acuerda que estamos en una altura muy alta, ha llegado a 4300, entonces, pero sigue siendo lugares muy bonitos, de los más interesantes de aquí de Colombia, de esta parte de Colombia. Entonces, no se les olvide darle like si les gusta el vídeo, espero les haya, les sirva la información que les estamos dando y también comenten qué les parece y suscribirse a nuestro canal también, por favor, y seguirnos por nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Viajemos Más Cold. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.